¿Eres de las personas que cree que al bajar la velocidad pierde tiempo para llegar al trabajo? Checa lo que dice la Coordinadora de Datos de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, Samantha Gama. Sí, justo eso es un mito, ya que, por ejemplo, en una distancia de 10 kilómetros, si tú bajas la velocidad de 55 a 50 kilómetros por hora, en realidad solamente se aumenta en un minuto el traslado. Y también justo es un mito porque en la ciudad tenemos intersecciones, tenemos tráfico, tenemos un buen de interacciones externas a la vía, a la conducción per se, que pueden influir en los tiempos de traslado. Aquí la falta de conciencia del riesgo es la clave. O sea, pensemos en un edificio de ocho pisos. La gente si lo ve hacia abajo, le da vértigo y piensa que es un riesgo, ¿no? Tirarte, claro que te vas a morir. Pero si la gente maneja 80 kilómetros por hora, no piensa que es riesgoso, cuando que en realidad el resultado es el mismo. Si tú te tiras de un octavo piso o chocas 80 kilómetros por hora, es el mismo riesgo y es lo mismo que te va a pasar en el cuerpo. Entonces hay una percepción errónea al respecto de la velocidad. No se tiene conciencia sobre los riesgos que implican para nosotros mismos y para otros usuarios. Además, hay que tener empatía porque circulas por zonas habitacionales con flujo peatonal, donde tal vez antes había una vialidad en la que podías ir a 80 kilómetros por hora. Pero la velocidad es clave para evitar muertes. A una velocidad de 65 kilómetros por hora, el vehículo se va a tardar 44, 45 metros en detenerse. ¿Por qué? Porque de aquí a que reaccionamos que existe un peligro, pasa un tiempo. De aquí a que pisamos el freno, pasa otro tiempo. Y de aquí a que el vehículo se detiene y derrapa en la superficie, es otro tiempo. Y esa distancia es determinante entre la vida y la muerte. Lo que te toca a ti es tener empatía con el resto de las personas y bajar la velocidad. A las autoridades, hacer operativos de control de velocidad, fotoinfracciones, infraestructura segura para que las personas se muevan y sobre todo, un diseño más humano que incluya todos los tipos de movilidad. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.